Muy buenas gente, vamos a ver Capricornio para el día de hoy, comenzamos por la salud Bueno, hoy puede ser un día de un poco de confusión, distanciamiento Un día de un poco de pérdida de noción de la realidad, un poquito, ¿vale? Un día de estos que estamos como distantes, ¿vale? En general, referente a nuestro cuerpo con respecto al entorno, ¿vale? En cuanto al dinero, lo laboral, lo económico, mira, se plantea un viaje, un cambio de ubicación Es posible que se estén planteando nuevos sitios de trabajo si trabajas para otra persona O cambios de puesto, todo lo que implique movimiento, ¿vale? Si tienes tu propia empresa o inviertes, es una jornada para pensar en nuevas directrices En nuevas políticas de variación de tu negocio, ¿vale? Y o de tu cartera de acciones En cuanto al amor En el amor hay descubrimientos, cosas nuevas de las que te vas a enterar Muy posiblemente hoy Y son cosas buenas, ¿vale? Relacionadas con tu pareja, si la tienes, pues cosas que te van a hacer que te enamores más Que digas, oye, pues no conocía esta faceta de ella o de él Perfecto, y me gusta, ¿no? Y, desde luego, un día ideal para encontrar pareja donde menos te esperes ¿De acuerdo? O sea que, muy, muy buen día en el tema amoroso también ¡Gracias!